¿Quién va ganando? Chavito Oraleja, nena No, ya se anda ahogando No, nena No, nena No, nena ¿Quién va ganando, Richie? ¡Córrele, Tabito! ¡Te van a ganar! ¡Córrele, Tabito! ¡Córrele, Tabito! ¡Ya no juegues! ¡Te dejaron atrás! ¡Y por viada, Daniela! ¡No una vez, pero dos! ¡Cállate que se están oyendo los besitos! ¡Tú te das vergüenza!